Precisamente sobre la relación de Álvaro Uribe Vélez, identificado plenamente por las autoridades de Venezuela, esta relación del expresidente colombiano y los grupos desestabilizadores que quieren instaurar el caos en Venezuela. Bueno, vamos a hablar sobre ese tema con nuestro compañero Vladimir Carrillo, que nos reporta desde Colombia. Específicamente con esa figura del líder de oposición venezolana, Leopoldo López. ¿Hay reacciones? Cuéntanos, Vladimir. Maragira, Abraham, un saludo para ustedes. Pues efectivamente, acá muchísimas organizaciones sociales y derechos humanos consultados por Telesur para que nos dieran luces de esta relación que hay entre Álvaro Uribe, sectores de la extrema derecha paramilitares y Leopoldo López. Pues se decía, mire Maragira, acá desde el año 2000 un paramilitar que estaba preso en una cárcel de Cúcuta, en el norte del país, en frontera con Venezuela, pues detalló y denunció cómo en ese tiempo un grupo de personas, entre las que se contaba la presencia de Manuel Rosales, que en ese tiempo era gobernador de un estado venezolano, pues que se habían encontrado en el 2000 un grupo de empresarios y opositores venezolanos en el que se planeaba un magnicidio en contra del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, estos nexos y estos vínculos que hay de grupos paramilitares con la extrema derecha venezolana, pues son de vieja data, desde el 2000 podemos decir que ya se estaba planeando un magnicidio, incluso se hizo, el paramilitar decía que se había puesto una bolsa de cerca de 20 millones de dólares, ¿para qué? Para asesinar al presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Pero después, en el 2004, el ex jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad, el organismo de inteligencia que depende, dependía directamente de la casa de Nariño, pues también denunció cómo había un plan desestabilizador craneado con paramilitares colombianos y oposición venezolana para que desestabilizara el gobierno del entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Recordemos que ahí Rafael García decía cómo el plan contemplaba tres escenarios. Uno, desacreditar al gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela, el otro, hacer golpes en contra del aparato productivo, de ahí también pues apareció, como recuerdan los televidentes, ese paro petrolero que sacudió al país latinoamericano, e incluso un tercer escenario, una tercer fase de este proceso de estabilización de los paramilitares colombianos con la oposición venezolana, contemplaba el magnicidio, igualmente atentar en contra de la vida de altos funcionarios del gobierno revolucionario de Venezuela. Y todo esto ha estado señalado lógicamente desde la extrema derecha colombiana encabezada por Álvaro Uribe. Pero para ir acá más adelante, en diciembre de 2011, siendo candidato presidencial Leopoldo López, llegó a reunirse con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que le venía a pedir que por favor lo ayudara con la seguridad en su país, venía a consultarle qué se podía hacer en materia de seguridad, eso fue en diciembre del 2011. Incluso acá muchos medios pues vieron y sacaron esa relación estrecha de amigos entre Leopoldo López y el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso acá muchas organizaciones dicen que lo que acaba de decir el presidente Maduro, que está detrás de todo esto del expresidente Álvaro Uribe, pues no es de algún modo desconocido para estas organizaciones. Esos vínculos entre la extrema derecha colombiana, el paramilitarismo, Álvaro Uribe Vélez y la oposición venezolana han sido de vieja data, Abraham y Maragira. Vladimir, hay otro tema importante donde la figura de Uribe es clave, son esas denuncias de corrupción que reposan en contra del ejército colombiano. El ministro de la Defensa de Colombia, inclusive Juan Carlos Pinzón, se ha referido este lunes a las denuncias de la revista Semana sobre estos escándalos de corrupción y contratos y licitaciones del ejército. Te promuevo que lo escuchemos Vladimir y luego seguimos contigo. Se centralizará todo el proceso de contratación de la aviación del Ejército Nacional en el Ministerio de Defensa. Se llamará a calificar servicios a la cadena de mando relacionada con el manejo y control de los centros de reclusión en la época en que estas grabaciones fueron hechas. Se ha decidido llamar a calificar servicios al teniente coronel González del Río. Vladimir, ¿ya hay decisiones tomadas desde el Ministerio de la Defensa? Bueno, mire, Maragira, tenemos que poner en contexto esta noticia. Recordemos que el pasado 4 de diciembre fue desmantelada una oficina de espionaje ilegal del ejército colombiano que tenía como fachada un restaurante en un céntrico sector de Bogotá, estas chuzadas que se estaban haciendo a miembros de la oposición, a periodistas y a miembros de la delegación de paz en La Habana. Ahí se estaba diciendo que de algún modo se preguntaban quién era el que estaba pidiendo esas chuzadas, a quién le estaba llegando esa información. Muchísimos sectores coincidieron acá que uno de los más interesados en desestabilizar el proceso de paz es el expresidente Álvaro Uribe y la extrema derecha colombiana. Ocho días después, más exactamente el sábado anterior, la revista Semana que había publicado esta central de inteligencia y espionaje clandestina, pues también descubrió otro gran escándalo que salpica y vincula a altos generales de las fuerzas militares colombianas con actos de corrupción. ¿Qué estaban haciendo ahí? Pues de acuerdo a las denuncias de la revista Semana, pues los contratos que tienen que ver con elementos necesarios para los soldados y las tropas que están en las diferentes regiones del país, pues se venía dando la llamada mordida o coima del 50%. Pero ¿qué pasó acá? Hoy acaba de pronunciarse primero que todo el fiscal general de la nación diciendo que va a nombrar un grupo especial de fiscales para encargarse de investigar los hechos de corrupción al interior de las fuerzas militares. Por su parte, una integrante de la Comisión de Paz del Congreso colombiano le dijo al presidente Santos que sea el encargado personalmente de adelantar estas investigaciones ante las graves denuncias de corrupción que presentó la revista Semana. Y como vimos, pues de algún modo el ministro de Defensa le salió al paso a estas denuncias y lo que quedó claro ahí es que de algún modo señaló a la revista Semana por estar filtrando información que de acuerdo a lo dicho por el jefe de la cartera de Defensa le daña y atenta contra la ética de los militares y en contra de la institución. El escándalo de las fuerzas militares no para al contrario. Aún más se aviva luego de estas denuncias sobre corrupción al interior del ejército colombiano. Una situación por demás delicada, Vladimir, a la que le estaremos dando el seguimiento en detalle respectivo a través de ti. Gracias por tu reporte.